Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a hacer una reacción muy especial, primero antes que nada quiero agradecerle a toda la gente que comenta en los videos de Dimash que me deja tanto cariño, tanto amor, tantas palabras que sinceramente me llenan de alegría y no sé cómo explicarle lo lindo que se siente y en segunda parte agradecerle a Silvia Vallejos que me dejó un link con una canción de Dimash en español sí, sí, como ustedes están escuchando, o sea todavía no salió la versión oficial esto fue en un concierto en septiembre, si mal no recuerdo que me dijo, déjame ver la fecha a ver, a ver, el 23 de septiembre, el 23 de septiembre bueno, así que nada, gracias Silvia Vallejos vamos a reaccionar a esta canción amigas, amigos, vamos con una nueva video de reacción musical hola amigas, amigos, bienvenidos me confundí hoy la imagen es malísima, amigos, me parece que Dimash está brillando, viste, como que tiene a ver, se escucha medio como el ojete, se escucha el murmullo, pero aún así aún así, la voz de Prenumbras de Dimash se entiende y se siente sin control y sin piedad, el desborde en cie, de tu vida, aquí así, todo esto el mundo cuida cante, tantas veces que dile a tu habitación, y cuando estás como patroliar tanto dolor y miedo por aquí Puedo comprender que estas tormentas pocas son que hay que pruncir He que atrasar las bocas para descer En contra de los que hay así a la muerte Puedo comprender que estas tormentas pocas son que hay que pruncir En contra de los que hay así a pocas. Puedo comprender que las buenas vidas Oficiales a las locidades Forzca por las niñas ¡Se cambió la ropa! 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 ¡Eso grito! 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 a todos los nuevos seguidores de mi canal porque realmente está creciendo un montón el canal de YouTube vamos a celebrar los 10k dentro de poquito vamos a hacer un vivo lo voy a ir anunciando en la pestaña de comunidad para celebrar vamos a romper un champán vamos a hacer quilombo vamos a tirar confeti y nos vamos a cagar de risa un rato así que los invito cordialmente a todos y a todas a que se suscriban a mi canal que sean parte de la comunidad y amigas, amigos nos vemos en el próximo video chau 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 chau